Lo que tenemos que tener en cuenta es para tener una buena prepaga es que tengan una amplia cartilla de prestadores con una variedad de distribución geográfica posibilitando una atención cerca de tu domicilio. Simpleza en la utilización de los servicios de salud sin requerir autorizaciones que demoren y que demoren la prestación. Tenemos que tener una variedad de farmacias con convenio, no solo una sino que varias, canales digitales de autorización, variedad en servicio odontológico, coberturas de medicamentos crónicos, cobertura en óptica ya sea por reintegros, en marcos y en vidrio. Tenemos que contar con sistemas de reintegro, cobertura nacional y asistencia al viajero. Médicos a domicilios, eso es muy importante que tengamos un servicio 24 horas de emergencia y para evitar lo que podríamos basarnos también es evitar de abonar coseguros. ¿Cómo deberíamos elegir la prepaga que más nos conviene? Tendremos que tener en cuenta que si tenemos aportes de nuestro trabajo sería lo óptimo. Nuestras comodidades al acceder a la cartilla y en el caso de no tener aportes, los precios de los diferentes planes que nos ofrecen pueden variar.